Estamos viendo el cartucho en un restaurante de Caracas. Y que por esto no puede palpitarse, la mi hija sabe que no es verdad, la mi hija sabe que cuando, cuando me enamoro, y yo doy todo el bien, aquí enamorada dime, y no hay ninguna que me puede cambiar, que me puede destacar y darle. Cuando me enamoro, y yo doy todo el bien, aquí enamorada dime. Pero el peallón es lo más sencillo, entonces esa es la sax. Exacto. Claro, hasta para servirles un frato especial. Muchísimas gracias, señor. Buen provecho. Gracias. Gracias. Y le agrega el queso patresano. Sí, sí. La delicadeza. Aproveché. Gracias. 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 Gracias.